Por años muchas mujeres han buscado remedios caseros o han utilizado medicamentos para calmar el dolor que produce la menstruación, pero hay un punto en el que estas molestias deben preocuparnos ya que muchas personas ignoran que pueden padecer endometriosis. Esta es una enfermedad crónica que se produce cuando existe un crecimiento anormal en una de las capas del útero. Se trata de una patología compleja, poco visibilizada y tiene consecuencias físicas y emocionales. Afecta a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo, es decir, a cerca del 10% de este grupo poblacional. La endometriosis se caracteriza por los siguientes síntomas. Sangrados que son muy abundantes durante la menstruación, por ejemplo, principalmente dolor durante la menstruación, dolor durante la actividad sexual, dolor al defecar, dolor al orinar. Y la mujer tiende a normalizar este dolor. Y es que existe poco conocimiento sobre esta enfermedad porque carece de presencia en la investigación científica. Esto también impacta en el diagnóstico. Actualmente una ecografía permite detectar la endometriosis. Hoy día en el sistema público no hay tanto acceso a ecografía. Es por eso que nosotros como matronas, ¿cierto? Cada día se están especializando más de estas profesionales en ecografía para hacer diagnóstico precoz y también derivaciones oportunas porque el tratamiento de esta se hace a nivel secundario. Y a medida que avanza esta patología se pueden desarrollar otros problemas de salud. El crecimiento de este endometrio va en forma paulatina, va aumentando en forma gradual, entonces va abordando órganos que están cercanos, órganos vecinos. Esta es una dolencia que además eleva el riesgo de infertilidad. La académica advierte que no se debe normalizar esta sintomatología y también es importante hacer chequeos anuales para detectar esta enfermedad que afecta gravemente la calidad de vida de las mujeres.